La oficina la fundó Pedro hace nueve años, yo me asocié con él el año pasado y volvimos, la oficina va al Salvador Arquitectos, que es como se llama el día de hoy, Pedro es el director creativo comercial, yo la directora operativa, pero realmente la oficina, pues nosotros somos dos personas, tenemos un equipazo con nosotros trabajando, en total somos 18 arquitectos, haciendo proyectos con el objetivo de ser una oficina con un enfoque en alto diseño de Guatemala y mejorar y elevar nuestra práctica en nuestro país. Pues aunque la conferencia de hoy se va a enfocar más en diseño residencial, aquí les damos un pequeño snapshot de algunos proyectos que hemos hecho, pues nos encanta todo lo que sea diseño arquitectónico, hemos hecho edificios, oficinas, interiores residenciales, locales comerciales y residencias unifamiliares y condominios multifamiliares. Y justamente hablando de eso, quería yo platicarles un poquito cómo vemos nosotros el rol de un arquitecto en nuestro trabajo. Realmente para nosotros en Valdos Alvarado Arquitectos, las personas que buscamos en nuestro equipo y como creemos que un arquitecto debe formarse, es una persona que tenga estos tres elementos y creemos que sin estos tres elementos no se puede salir adelante como arquitecto. Lo primero es la pasión, es importantísimo tener pasión en lo que uno hace, que le fascine lo que hace todos los días, que uno se levante con ilusión de llegar al trabajo y de hacer su mejor día. La actitud es un trabajo con muchos obstáculos, con muchísimos retos y si uno no tiene la actitud correcta para salir adelante, es sumamente difícil destacar en este medio. Y por último, la humildad. O sea, créanme que nueve años después seguimos tropezándonos con Vera todos los días, encontrando cosas donde mejorar y cometiendo errores. No tengan miedo nunca de cometer errores, los errores son los que nos enseñan a ser mejores y tener la humildad de aceptar que fue un error, dar la cara y mejorarlo en la próxima vez que lo hagamos. Para nosotros buscamos siempre en la oficina, como decimos, un arquitecto 360. El arquitecto 360, le digo yo, o le decíamos con Vera ahora. Y es porque un arquitecto no solo es una persona creativa, es una persona apasionada, es una persona curiosa, es una persona persistente, es una persona perfeccionista, optimista, técnica y estructurada. Un excelente creativo, pero que no tenga estructura, que no sea optimista, que no tenga persistencia en su trabajo, no va a desarrollarse como un buen arquitecto. Y al revés, una persona muy técnica, que se enfoque solo en la parte estructurada, sin dedicarle tiempo a la creatividad, a la exploración, a la innovación, tampoco va a destacar como arquitecto. Entonces, tratemos siempre de balancear nosotros, en nuestro equipo, esta arquitectura 360. Porque no puede ser también que solo sea una persona, puede ser un equipo 360. Esa es la forma como nosotros vemos en la oficina, que formamos un equipo, y es el tipo de arquitectos que buscamos siempre para crecer nuestro trabajo. Bueno, y pues todo lo que les platicó ahorita Pedro, da resultado a cómo nos describimos como oficina. Nosotros somos ideas. Y en ese caso no es solo la idea que viene a la mente del arquitecto, sino nos describimos como íntegros, detallistas, excelentes, apasionados y serviciales, que son realmente los pilares que manejamos todos los días en nuestros proyectos y en nuestro trato con los clientes. Y ya pues terminando un poquito con la intro de la oficina, entramos al tema de la conferencia de hoy, que es crear para habitar. Nuestra conferencia se enfoca en el diseño residencial, la experiencia que se tiene como arquitecto en un diseño tan personalizado y trato tan directo con los clientes. Ok, vamos a empezar con un pequeño, tal vez, ejercicio. Y es que les pido a todos que piensen en su infancia, en algún momento que ustedes fueron a la casa de sus abuelitos, a la casa de un tío, a su casa, a su casa de recreo, cuando se fueron a la playa. Y se recuerden de esos pisos, de esos azulejos, de esos materiales que a uno, desde que uno es pequeñito, empiezan a formarlo como persona. Es ahí donde, por ejemplo, yo iba a la casa de mi bisabuela, en la zona 1, y me acuerdo tanto del piso rojo y amarillo, en tipo checkerboard, y esto para mí empezó a formarme como arquitecto, a darme cuenta cuando toco una chapa de una puerta, si era de hierro o si era de aluminio, o qué sensación me daba, si un espacio era iluminado o oscuro. Esto nos da a nosotros una tarea tan importante, nos da tanta responsabilidad como arquitectos, porque estamos formando a las futuras generaciones en los espacios que diseñamos para ellos. Un habitar, existir, significa estar rodeado de un espacio. Entonces, imagínense lo importante que es para nosotros en la arquitectura residencial, ayudar a las familias a crear espacios para que sus hijos, sus nietos, sus futuras generaciones, sean mejores personas, que sepan disfrutar de un buen espacio, que trabajen con iluminación adecuada, que vivan en lugares agradables, que les transmitan paz, y que transmitan de alguna forma los valores de la familia. Es una tarea que para nosotros conlleva una responsabilidad enorme y una dicha, un honor, que los clientes nos hagan ser parte de ese proceso en su vida. Para nosotros una casa viva, le llamamos, es una casa que puede transmitir rasgos, sentimientos, pensamientos de la familia que vive en ella. Es donde el dueño refleja partes de su memoria, deja partes de su historia en ella y planifica su futuro. La casa tiene que ir evolucionando con las personas que viven en ella, no es una casa estática, no es una casa que diseñamos en una imagen y así se queda para siempre. Las casas tienen que saber evolucionar, tienen que saber adaptarse, tienen que saber crecer con cada uno de sus habitantes. Y por eso, cuando decimos que es una casa viva, hablamos también que la casa confiesa un estilo de vida. La casa confiesa a través de sus espacios, a través de detalles sumamente sutiles, desde su concepción arquitectónica, que trabajamos un primer concepto con el cliente, hasta el último detalle de cómo el cliente coloca sus libros, cómo pone su mesa, refleja tanto el estilo de vida y la personalidad de cada usuario, que tenemos que como arquitectos sabernos adaptar a cada uno de ellos. Porque no todo proyecto es igual, no todo cliente es igual. Y la personalidad que le damos a cada espacio depende del cliente, no de nosotros. Recuerden siempre que no estamos diseñando para nosotros, estamos diseñando para un usuario. Y si no diseñamos para ellos, no se van a sentir nunca cómodos en ese espacio, no van a sentir que fue diseñado para ellos. Y el proyecto va a tender a cambiar con el tiempo a algo que tal vez como arquitectos no supimos crear junto con el cliente. Bueno, pues entonces, el día de hoy les vamos a presentar dos proyectos residenciales de nuestros proyectos más recientes y en los que hemos estado como que más involucrados durante todo el proceso de diseño. En el sentido de que, por ejemplo, en Casa del Mar, los clientes nos dieron una total confianza de diseñar hasta el más último detalle. Pues no solo diseñamos fachadas y espacios interiores, sino también hicimos el diseño interiorismo, decoración, jardinización, iluminación. Pues confiaron realmente todos los aspectos de su casa con nosotros. Y pues esta casa nace de esa confianza que tienen los clientes en transmitir sus valores familiares a través de su casa. Esta conexión de valores familiares se ve reflejada en este proyecto debido a que, primero, es una casa de recreo y, segundo, pues los dueños de la casa, la pareja, los dos son personas muy trabajadoras que valoran mucho su tiempo en convivencia y especialmente en su espacio de descanso, ¿verdad? Como arquitectos, pues estos proyectos nos permiten cumplir esos sueños de nuestros clientes y es una experiencia muy bonita, muy gratificante, especialmente en la arquitectura residencial. ¿Cómo se reflejan estos valores en la casa? Pues el valor de la unidad y convivencia familiar que se da a través de todo el proyecto. Los espacios están completamente abiertos y unidos, pues no sé si han visto varias casas en el mar, lo que hacen es que hacen un área de rancho totalmente desligada a la casa para, pues ya sea la fiesta o el ruido con los amigos, pero en este caso, el área social se une al núcleo de la casa, realmente toda la casa funciona como una sola unidad. Y aquí podemos ver un poco la entrada al proyecto, se lee claramente el concepto de una planta totalmente abierta y unido. Tenemos la cocina de este lado, comedor, sala, y en ambos lados de la casa todas las puertas se abren escondiéndose en pockets. Entonces, realmente la línea de división entre espacio interior, exterior y entre los ambientes entre sí no existe. Pues aquí les muestro un poco la planta de cómo funciona el proyecto, las casas en Marina del Sur, estos terrenos, pues, como obviamente lo más valioso es el frente al mar, son proyectos como con terrenos muy alargados, siempre queremos pegar, pues, las casas lo más posible al mar por el tema de vistas, por el tema de brisa, ventilación, por eso es que la casa está más ubicada para este lado. Luego, pues, en el acceso de la calle tenemos el área de parqueo, una cancha deportiva y el acceso por esta parte de acá. Aquí, pues, las líneas de división de la casa se ven más marcadas, pero toda esta franja que vemos acá y toda esta franja que vemos acá son puertas que se esconden tipo pocket. Entonces, la casa fluye en todos sus ambientes. Otro elemento muy importante en esta casa es el elemento agua. Tenemos una gran pileta de entrada y, pues, toda el área de piscina y mar que conecta, pues, pues, la brisa en todos sus ambientes, va fluyendo siempre, siempre desde y hacia el mar, lo cual hace una casa más climática en el sentido que es más fresca y necesita tanto aire acondicionado. En el segundo nivel podemos ver también el concepto de convivencia familiar, aunque son espacios más privados, todos giran alrededor de un punto central que es la sala familiar que representa también ese punto de unión en donde, aunque los integrantes estén entrando y saliendo de sus cuartos, siempre van a toparse en este ambiente, siempre van a poder pasar tiempo juntos en familia acá, aunque sea un espacio, pues, donde no estén tantos invitados ni tantos amigos, sino más de la pura familia. Tenemos tres dormitorios secundarios, cada uno, pues, tiene sus dos camas matrimoniales o queen y cuatro literas. la fluidez también se transmite al dormitorio principal en donde, si vemos, no hay una división clara entre el baño y el cuarto, solamente un muro bajo que divide los ambientes y, pues, también se ve esta conexión marcada en los dormitorios. Aquí tenemos una vista de la casa, viendo, digamos, desde el mar hacia la entrada por el hecho de que, pues, tuvimos la oportunidad de diseñar todo en esta casa. Estos muebles los diseñamos nosotros con el objetivo de que sean muebles modulares, que se puedan hacer varias distribuciones, depende de cómo va evolucionando la familia con el tiempo. Ahorita, pues, los niños son pequeños y, pues, con el tiempo van a ir creciendo y probablemente teniendo más amigos y más fiestas en la casa. Luego, todo este muro de la derecha que vamos a ver un poquito después en las fachadas, es de concreto fundido y también diseñamos el wall play, que es una abstracción de un caracol que la familia le llama su casa caracol. Bueno, pues, aquí vemos la piscina. Si vemos la piscina, realmente se integra completamente con la casa. Del área de sala, comedor y cocina, solo damos un par de pasos y ya podemos estar en esta área que es el área más baja donde están, pues, los niños o las camas de asoleador, de asolearse. Y toda el área social, tenemos otra sala acá y un bar que se integran por medio de la conexión, por medio de la cocina, ¿verdad? Este es el espacio que les decía de sala familiar. Pues, aquí se ve un poquito el dormitorio, el dormitorio al fondo y este es, pues, el espacio central de convivencia. Esta es la foto del dormitorio principal. Aquí pueden ver lo que se habla, el murito bajo y la, realmente, la fluidez entre los ambientes de baño y cuarto principal. Es un cuarto que tiene una vista en esquinas y al mar. Es, pues, la vista más privilegiada de la casa y por eso se le dio al dormitorio principal. Bueno, luego tenemos en tema interiorismo, pues, ya les hablé un poquito de la abstracción del caracol que hicimos en este wall play, que es la pared más importante de la casa. Diseñamos también esta lámpara en este espacio de doble altura. Realmente es el espacio más alto y con más ventanales de la casa. Es por esto que el tener este elemento de concreto que lo abraza, pues, ayuda mucho al confort climático dentro del espacio. El elemento concreto es un material muy noble que ofrece esa frescura a la casa, en especial, pues, en estas casas en donde tenemos más ventanales es más vulnerable a que nos esté afectando el sol durante el día. Es este elemento que vemos acá. Hablando de composición geométrica de la casa, pues, se basó en el elemento más importante de concreto. Luego nace Blanca que abraza la casa. Aquí podemos ver un poco los dormitorios y aquí podemos ver la fluidez total de entrada hacia el mar. Aquí estamos, pues, parados en la entrada. Se suben estas casas. En el mar, las casas del mar se elevan para tener muchísima más frescura de brisa del mar. Si estuviéramos, mientras más pegados estemos a la tierra, pues, menos fluye el aire, ¿verdad? Entonces, tenemos toda esta subida que nos centramos al espacio principal de doble altura y, pues, aquí tenemos la pileta que les comentaba en el ingreso que nos permite esa circulación de aire recogiendo agua fresca. luego, hablando un poquito de materiales por el mismo tema que es una casa de recreo en donde los clientes se quieren desconectar y realmente relajarse y poder disfrutar a su familia y crear, pues, esas memorias aún mucho más profundas que las que se crean en la casa del día a día. Nos solicitaron que fuera una casa casi que cero mantenimiento. Es por eso que se eligieron, pues, como les comenté lo del concreto, que aparte de ser un material climático, es un material que va envejeciendo muy bien con el tiempo. Conforme va pasando el tiempo, se va volviendo como que va generando estas manchas muy interesantes que van añadiendo más a la textura y carácter de la casa viva. Utilizamos también otros materiales como la piedra, maderas usamos, pues, tratamos de usar lo menos posible en, voy a regresar un poquito, en las paredes, lo que hicimos fue borrar las de porcelanato de imitación madera, si queríamos tener este elemento en la casa, porque es un elemento que da mucha calidez y no estaríamos solo como que con una casa blanca y gris y, pues, ese elemento tropical de una casa en el puerto. Entonces, usamos los porcelanatos en paredes por ser un material de menos mantenimiento y en la única parte de la casa que si usamos madera natural fue en el área de la pérgola. Pues, esta pérgola es muy importante debido a que le da una buena sombra a la piscina, entonces, pues, las piscinas cuando no tienen nada de sombra son un poquito más incómodas para usarse y para estar a lo largo de todo el día. Entonces, el hecho de tener esta sombra les, pues, genera espacios con mucho más confort. Aquí tenemos áreas para sentarse cerca del área social y al poner la madera en el cielo realmente no le está dando agua directamente todo el tiempo y por ser una madera pues, un poquito más rústica también va a ser una madera que con el tiempo pues, se va a ir deformando un poco pero generando esta calidez y esta tropicalidad que da la madera como un elemento más de la Casa Viva. pues, con eso terminamos esta casa y ahorita pasamos a una casa en la ciudad. Yo les voy a hablar de la Casa del Bosque y antes de hablar de la casa quisiera contarles un poquito el proceso que lleva atender a un cliente. Empezamos siempre con un cliente que nos busca con la idea de hacer su sueño realidad, saben que hacer una casa es el sueño más grande de todos. Como les decía hace un momento nos están dando una responsabilidad sumamente grande que son los ahorros de toda su vida en la mayoría de casos y el espacio donde van a pasar la mayoría de su tiempo donde van a criar a sus hijos donde van a convivir donde van a invitar amigos se imaginan esa responsabilidad. Al tener al cliente pues ya con nosotros nosotros pasamos un proceso de una entrevista donde lo conocemos a fondo donde entendemos sus valores como familia buscamos siempre entender quién es esa familia para qué van a usar la casa cómo la van a usar son personas muy sociales son personas muy íntimas son personas que les encanta convivir en familia o cada quien le gusta estar en su espacio personal y más allá que hacer casas grandes si se dan cuenta hoy no estamos presentando las casas más grandes que hacemos porque por supuesto hay proyectos donde nos piden espacios mucho más grandes de personas muy sociales que invitan mucha gente y pues son más metros de casa estas son casas más pequeñas donde tal vez las personas buscan espacios de mayor calidad y no de mayor cantidad y para nosotros eso es lo que más nos gusta como firma de arquitectura es espacios de calidad que realmente cada persona se sienta como que le pusieron un guante a la medida de su mano que uno entra a su casa y dice esta es la casa perfecta para mí y mi familia entonces ese proceso de entrevista es sumamente importante para nosotros nosotros no empezamos a diseñar una casa hasta haber tenido dos o tres reuniones con el cliente cuando entendemos que quiere entonces empezamos a diseñar para llegar a tener un resultado que cuando lo presentamos la primera vez el cliente lo ve y dice esa es mi casa es sumamente difícil entender a un cliente porque le dicen a uno algo diferente de lo que quieren y le mandan la foto de Pinterest diferente a lo que le dijeron y esa parte es sumamente compleja y se vuelve uno un poquito psicólogo para tratar de entender entre sus palabras y sus formas de decir las cosas qué es lo que quieren nos toca lidiar entre parejas entre hijos que cada vez opinan más tenemos clientes de seis años y clientes de 40 años opinando sobre la misma casa y no saben lo complejo que es y lo lindo es llegar a un resultado como el que vamos a ver a continuación la casa del bosque es una casa de 800 metros una casa que fue pensada y concebida para una familia que le encanta el arte le encantan los jardines las vistas el espacio al aire libre y es una familia muy íntima una familia que le gusta convivir en espacios pero girar todo alrededor del espacio familiar para nosotros la casa del bosque se crea como un espacio sumamente flexible es una casa que no querían que fuera muy grande pero que tuviera mucha calidad de diseño si ustedes empiezan a ver en las imágenes que vamos presentando y en los planos toda la casa tiene pocket doors ventanales todo se esconde y de esa forma vamos integrando los espacios le damos un doble uso a cada espacio si ustedes empiezan a ver la casa hay un comedor interno una sala interna y una cocina que se integran todas a través de pocket doors no tratamos de duplicar usos no tenemos dos comedores uno adentro y uno afuera solo hay un pequeño desayunador que es parte de la cocina si lo ven no tenemos un pantry interno y un comedor exterior no tenemos una sala interior y una sala exterior tratamos de que los espacios se usen y que el usuario realmente disfrute de su casa porque vamos a diseñar una casa donde uno entra por el área de servicio diseñamos una casa donde el cliente entra por su puerta principal y se disfruta esa puertona linda elegante que le diseñamos entra y usa su sala principal todos los días la usa con sus hijos la usa con su pareja con sus amigos porque vamos a tener una sala elegante para las visitas que llevan una vez al mes hagamos una sala elegante linda cómoda para el usuario de todos los días pero que el día que tenga visita también funcione ese fue el reto de esta casa cómo hacerla flexible adaptativa y para nosotros la casa tiene que ser como un camaleón que se adapta a cada espacio a cada uso en base a como un programa flexible y la acomodación de diferentes espacios se puede encontrar espacios sin barreras visuales o sea tratamos de que realmente estoy sentado en la cocina y veo hasta el jardín estoy entrando del lobby y veo al jardín pero si estoy en la sala principal de la casa estoy dentro del jardín no necesito estar en una pérgola para sentir que el jardín entró a la casa borramos esa barrera visual entre interior y exterior la desaparecemos ¿cómo lo hacemos? a través de unos ventanales que son pocket son ventanales largos grandes de 8 metros de largo que escondemos entre los muros y de esa forma puedo estar disfrutando mi sala principal sin necesidad de estar afuera bajo el sol hay espacios que se pueden modificar dividir o abrir aquí podemos ver Vera puede marcarles ahí un poquito los pocket doors de la cocina el pocket door que tenemos hacia la pérgola exterior todos los ventanales en esquinas que integran la sala de comedor con el exterior si se dan cuenta toda la casa en su primera planta tiene alrededor de 300 metros no es una casa con espacios grandes pero que realmente tiene una fluidez y una comodidad para circularla para habitarla y para que el mantenimiento también de la casa sea algo razonable el nivel de arriba contamos con lo mismo con ciertas pocket doors espacios flexibles que se unen y separan tenemos por ejemplo todo el área de closet y dormitorio con una fluidez de dos puertos alrededor de la cama principal closet, baño todo integrado en un solo espacio y contamos con una sala familiar con tres habitaciones de niños que giran todas alrededor de la sala familiar con una puerta que también puede dividir e integrar el espacio la casa del bosque se inserta dentro de un espacio boscoso de una vegetación muy densa muy espesa y ahí como reto nos proponía cómo hacer que ese bosque se sienta parte de la casa sin necesariamente tener el jardín dentro de la casa por el tema de mantenimiento para nosotros era muy importante insertar una obra en un contexto donde el reto más grande o la pregunta más grande que teníamos era ¿competimos con el espacio natural o integramos la casa a él? ¿imponemos la arquitectura sobre el paisaje o volvemos al paisaje parte de la casa? nuestra decisión fue hacer una arquitectura muy simplista muy modernista donde la arquitectura no compite con la vegetación la vegetación es el protagonista de la casa como pueden ver en las imágenes la apreciación del arte los espacios muy puntuales para tener escultura para tener vegetación solo tenemos un elemento de vegetación que es el árbol este es un laurel de la India que va a crecer dentro del espacio idealmente hasta el techo y si se dan cuenta todos los ventanales integran el jardín el bosque dentro de la casa uno está ahí y realmente siente que está en una casa de campo pero estamos en la ciudad en la ciudad utilizamos mucho vidrio en todos los muros perimetrales y la arquitectura de la casa con los voladizos grandes que podemos ver un poquito más adelante la casa se propone de una forma muy horizontal eso nos viene a reforzar el concepto de más vistas hacia el bosque cuando hacemos una casa con una forma longitudinal tenemos corredores con ventanales espacios con ventanales que hacen que ese mismo espacio exterior se sienta que entra a la casa esta casa se dispone de esa manera fortalece ese concepto pero sin embargo esta horizontalidad se balancea con dos elementos verticales importantes de la casa no sé si ya percibieron y lo podemos ver en la siguiente slide perdón una más aquí se ve en una anterior perdón y en esta siguiente este espacio de doble altura que vemos atrás de la sala familiar ahora lo vemos en la siguiente slide es un espacio de pérgola que se integra como un elemento vertical integrador de la casa nos hace que el segundo nivel se conecte con el primero que el espacio exterior se sienta mucho más cómodo y amplio y que las dimensiones de los elementos verdes del exterior se sientan acoplados a la casa tenemos un bosque antiguo con árboles gigantes no queremos que la pérgola cuando uno esté sentado nos corte la vista de esos árboles queremos que expanda esa vista para disfrutar de todo ese bosque a partir de la época colonial en Guatemala el concepto de pérgola empezó a surgir con diferentes nombres nosotros le llamamos pérgola en la oficina pero es el típico contexto de una pérgola frente a la casa donde tenemos una sala un comedor un barbecue todos estos espacios para convivencia en esta casa dijimos ¿por qué no rompemos ese y lo ponemos a un lado de la casa no lo ponemos en frente para poder tener la vista del comedor la sala el jardín y la pérgola toda conectada al jardín de esa manera generamos este espacio vertical que integra el espacio pero también complementa a la sala del comedor sin necesariamente quitarle su protagonismo y su vista en la casa del bosque el uso de madera natural en las paredes si se dan cuenta la mayoría de la casa está forrada en madera queríamos de alguna manera transmitir esta sensación de naturalidad es madera natural lo que ven en todas las imágenes si conlleva un reto qué madera usar cómo tratarla cómo manejarla en los espacios en dónde le pega el sol y dónde no a la casa recuerden que no sólo es proponer qué se va a dar lindo sino cómo funciona en su espacio cómo separamos el sol directo de la tarde de estos espacios de madera para que con el tiempo funcione hacemos siempre un estudio climático del espacio su efecto solar en la casa qué árboles se van a quedar y qué no para generar sombras y eso pues nos va definiendo a nosotros dónde utilizar estos materiales naturales que sufren con el tiempo y dónde no en esta casa el uso de madera fue algo muy importante queríamos transmitir una sensación de confort una sensación de coziness como le dicen los clientes siempre quiero una casa cozy pero moderna entonces ese concepto para el cliente es un balance entre una casa actual contemporánea pero con mucho elemento madera Guatemala tenemos unos materiales espectaculares maderas piedras que en esta casa tratamos de utilizar muchísimo tenemos más de 8 o 9 variedades de madera en toda la casa tenemos piedras naturales de diferentes áreas del país y eso también le da cierto carácter guatemalteco a nuestra arquitectura que aunque muy internacional y muy contemporánea si uno entra y conoce nuestros proyectos todos tienen un toque guatemalteco un toque de mano de obra que sólo aquí se puede hacer de piedras que sólo aquí conseguimos o de maderas que sólo en Guatemala podemos tratar el interiorismo de la casa fue algo que también nos dieron 100% como les decía son clientes que confiaron en nosotros para transmitir al 100% su estilo de vida sus ideas y de una manera logramos integrar la arquitectura completamente al interiorismo no hay nada más satisfactorio que poder hacer un proyecto de principio a fin el diseño de jardines de esta casa también lo realizamos en conjunto con la arquitecta Gaby Rendón todo el interiorismo la decoración la iluminación con Adara todo fue trabajado en equipo para que el proyecto en sí se sienta que tiene una coherencia completa que uno entre al espacio y todo detalle hasta como les decía al principio la colocación de los libros el adorno que uno pone tenga un sentido de cómo es esa familia que busca esa familia en su espacio por ejemplo si leen se le hace una silla de lectura a la hija al lado donde ella pueda leer si les gusta mucho estar en su dormitorio principal pueden tener unos ventanales con linda vista para que sea un espacio que se disfrute tratamos obviamente en cada detalle de hacerlo a la medida del cliente y otra vez la arquitectura no es para nosotros como arquitectos es para el usuario final y aunque no estemos de acuerdo en lo que el cliente nos está diciendo nuestra responsabilidad educar al cliente de una manera donde lo que ellos quieren se haga de una forma donde les funcione mejor yo siempre les digo dame todas tus ideas y vamos a ver si las logramos mejorar si las logramos es un éxito tu caso porque no hay nada peor para un cliente que llegar y decirle a uno y uno haga solo lo que él dice lo que quieren es que uno proponga que uno cambie que uno les revuelva las ideas y después le digan a uno tenías razón quedó mejor de como yo me lo imaginaba ese fue para nosotros el resultado de esta casa es una casa que superó las expectativas del cliente y de nosotros y otra vez al ganarnos esa confianza del cliente es que logramos este tipo de proyectos donde nos dejan hacer todo y les digo todo que hay proyectos que nos da gusto con Vera que nos dicen me puedes ayudar a elegir el aroma del jabón de mi casa y cuando le dicen a uno eso la verdad es satisfactorio porque están confiando en uno hasta la vajía o sea nos ha tocado ir literalmente a comprar la vajía con los clientes porque dicen que quieren que hasta el último toque de la casa tenga nuestra esencia y eso es porque se han dado cuenta en el proceso de diseño con nosotros que eso aporta valor que no pueden venir y pelear con el arquitecto de sus ideas sino que tienen que integrarse y eso hace un espacio realmente innovador diferente único que nos da a todos una satisfacción enorme y como decía un gran arquitecto realmente hay que ser muy optimista para ser arquitecto tenemos que pelear batallas triunfales tenemos que ir en contra de la corriente tenemos que convencer a medio mundo de que las cosas se hagan tenemos que pelear proveedores el día entero satisfacer necesidades de dos clientes porque normalmente en una casa son dos opiniones bien contrastantes entre la pareja y lograr todo eso al final es más satisfactorio que los años de desgaste que puede llevar una casa porque solo ver la sonrisa de un cliente solo ver el comentario positivo y más que eso cuando un cliente quiere repetir trabajar con uno o lo recomienda ya todo valió la pena les incito como arquitectos a seguir adelante como estudiantes a batallar las batallas más duras porque no hay nada más satisfactorio que terminar un proyecto y decir uno lo logré logré todo lo que quería mi concepto se siente en este espacio se transmite la esencia de mis clientes y son felices en lo que yo cree lo que le da a uno es una satisfacción tan grande entender que este espacio va a durar para siempre porque fue hecho adecuadamente y no que fue algo hecho a la carrera mediocremente donde realmente no estamos dejando esencia no estamos dejando calidad no estamos dejando diseño bueno pues con estos dos proyectos cerramos la conferencia realmente el crear les queremos dejar el mensaje de que el crear para evitar es una experiencia pues muy única muy personal para el arquitecto y como les contaba Pedro es al momento de poner al cliente primero y diseñar para ellos es que se logran los resultados de una arquitectura hecha para evitar muchas gracias aplausos